¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Ladrador! Cuidado con los medicamentos falsos ¡Estás resfriado! ¡Necesitas tomar medicina! ¡No, no! ¡No me gustan las medicinas! ¡Choc! ¿Estás bien? ¡Mi pierna! ¡Te lastimaste! ¡Vamos al hospital! ¡Estaré bien! ¡Porque tengo un spray mágico! ¡Con solo un spray ya me he curado! ¡Es asombroso! ¿Poseda para un resfriado? ¡Claro! ¡Yo también estoy resfriada! ¡Solo un spray y te sentirás mejor en sequía! ¡Papi! ¡Quiero ese spray mágico! ¡Solo tengo dos botellas extra! ¿Te gustaría comprarlas? ¡Pero es un poco caro! ¡No hay problema! ¡Los compraré todos! ¡Es realmente caro! ¡Funcionó! ¡Iré a engañar a otros! ¡Ocho! ¡No! 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 ¡Tommy! ¡Mi hijo! ¡Señor Hipopótamo! ¿Qué pasó? ¡Use un spray mágico para tratar su resfrío! ¡Pero empeoró! ¿Un spray mágico? ¡Eso no existe! ¡Alguien debe haberte engañado! ¿Quién te vendió esta medicina? Una señorita que pasaba por aquí Señor hipopótamo, usted ha sido engañado Lleve a su hijo al hospital ahora mismo Vamos a buscar a la señorita ¡Todos! ¡Vengan a ver! ¡Spray mágico! ¡Miren todos! ¡Me lastimé el brazo! ¡Con solo un spray me he curado! ¡Wow! ¡No quiero! ¡No quiero! Lo siento, pero quien llega primero es atendido primero ¡Yo! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! No hay necesidad de apresurarse ¡Aquí tiene! ¡Lo siento! ¡Se ha agotado! ¡Espera! ¡Aún no hemos podido comprar ninguno! ¡Eso es! ¡No se preocupen! ¡Iré a traer más! ¡Vamos a seguirla! ¡Huele horrible! Toby, ¿sigues usando los mismos calcetines desde hace días? ¡No apestan para nada! ¡Ajá! ¡Oh! ¡El olor viene de la zanja de allí! ¡Está haciendo medicina con agua sucia! ¡Voy a hacerme rica! ¡Oh, no! ¡La herida desapareció! ¡Voy a dibujarla de nuevo! ¡La herida era falsa! ¡Es hora de ganar mucho dinero! ¿Por qué no vuelve? ¡Oh! ¡Ya vengo! ¡Ahora todo el mundo puede comprar! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Por qué huele tan mal! ¡Oh! ¡Ustedes no lo entienden! ¡Cuanto más feo huela, mejor! ¡Mis labios han estado hinchados durante mucho tiempo! ¡No puedo esperar más! ¡No te lo bebas! ¡Escuchen todos! ¡La medicina es falsa! ¡No puede curar nada! ¡Tonterías! ¿Lo vieron, verdad? ¡La medicina curó la herida de mi brazo! ¡Tiene razón! ¡Eso fue un engaño! ¡Papillón! ¡La herida fue dibujada con un polígrafo de color! ¡Así que es un fraude! ¡Y esta medicina está hecha con agua sucia de la sangre! ¡Eso es asqueroso! ¡Detente! ¡Estás bajo arresto por vender medicina falsa! ¡Y ahora lo descubrieron! ¡Nunca atraparán a la doctora Antel! ¡Fue Antel otra vez! ¡Atrápenla! ¡Te tengo! ¡No podrás escapar! ¡Ajá! ¿Crees que soy fácil de atrapar? ¡Ajá! 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 ¡Ayuda! ¡Afesta! Antel, vendrás con nosotros a la estación de policía! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, no existe una medicina mágica que puede curar todo en el mundo Cuando no se sientan bien, deben ir al hospital y pedir ayuda a un doctor ¡Por favor, recuérdenlo!